Buenos días, soy el Padre Martín, misionero en España. Vamos a leer el Evangelio correspondiente al día 15 de mayo aquí en España. Se celebra especialmente a San Isidro de Labrador y como también se le tiene mucha devoción en tantos otros sitios. Vamos a leer la lectura propia de este día. Leemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el Labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permaneceis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para el día de San Isidro, como dijimos, se lee la parábola de la vid y los sarmientos. Ya la hemos escuchado hace relativamente poco, el quinto domingo de Pascua. Es una de las parábolas tal vez más sencillas, pero a la vez más profundas de todo el Evangelio. Está bien claro quién es quién en ese sentido, es sencilla. Dios Padre es el labrador, Cristo es la vid, nosotros los sarmientos, las ramos, los frutos son nuestras buenas obras. Y detenernos sencillamente en esto que dice Nuestro Señor acerca de la poda. Dice que Dios Padre, a la rama que da fruto, es decir, al cristiano que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y eso uno puede, teniendo en cuenta un poco cómo se hace la poda de las plantas, cómo también obra Dios Padre respecto a nosotros. Y dice Santo Tomás que Dios Padre poda permitiendo los sufrimientos y las tentaciones, comentando esta parte del Evangelio, para que sea una obra más fuerte. Entonces es tan sencillo como eso, los sufrimientos, las tentaciones que pasamos en esta vida, es parte de la poda que Dios Padre hace en los buenos, en aquellos que están unidos a Cristo y dan fruto. Y Dios Padre es un perfecto labrador. Dios Padre nunca va a podar de más, como nunca podamos de más una planta porque la matamos. Es decir, las tentaciones, los sufrimientos nunca son más de lo que podemos resistir con la gracia de Dios. Dios Padre tampoco va a podar de menos, no va a dejar que tengamos cosas que nos quiten la fuerza, como no dejamos la planta con ramas de más. Entonces va a saber muy bien cuánto podar. Dios Padre tampoco poda en cualquier momento. Lo mismo nosotros las plantas, como no las podamos cuando empiezan a dar los frutos porque se perderían. Bueno, lo mismo. Dios Padre sabe perfectamente cuándo estamos fuertes, cuándo estamos débiles, y sabe cuándo los sufrimientos y las tentaciones las vamos a poder resistir y nos van a servir para dar más frutos. Y Dios Padre sabe también perfectamente qué podar y qué no. A cada uno le aplica la poda que corresponde. Muchas veces pensamos que algunos sufren mucho en comparación a otros, pero si Dios Padre lo hace así es porque sabe que esa persona puede ser podada, pasar por esos sufrimientos, y tal vez la otra no. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a darnos cuenta de cómo no hay que temer a los sufrimientos, las tentaciones que Dios pueda permitir en nuestra vida. Si estamos unidos a Cristo y estamos dando frutos, Dios Padre nos va a podar para que demos más frutos. Solamente no hay que tener miedo, sino todo lo contrario. Aprender con el tiempo, con la oración, a alegrarnos de cuando vengan sufrimientos, cuando vengan tentaciones, porque si estamos unidos a Cristo, si nos hemos caído de fuera, nos hemos separado de la vid por el pecado, si estamos unidos es Dios Padre que nos está podando para que demos más frutos, y sobre todo el fruto de los frutos que es la salvación de nuestra alma, que la Virgen y San Isidro, hoy nos encomendaban especialmente en su día, nos alcancen la gracia de saber soportar la poda que Dios Padre hace en nosotros para dar mayores frutos. Dios los bendiga a todos y hasta el mes que viene.